Los preparativos para la conmemoración del aniversario 65 del desembarco de los expedicionarios del Granma ocupa el quehacer de los pobladores del municipio sureño de Niquero en la provincia de Granma. Varias acciones de conservación se ejecutan en el Monumento Nacional de las Coloradas, sitio histórico que terniza la epopeya de aquellos valerosos hombres el 2 de diciembre de 1956. En estos momentos estamos dándole una conservación a todo el área expositiva que tenemos en el inmueble, en las áreas exteriores, porque también se dañan un poco la salinidad del lugar, todos los elementos de apoyo que hablan y refieren lo ocurrido en este sitio. Y en estos momentos estar conservando este lugar es de gran significación, yo diría que también histórica, porque son otros momentos, son los tiempos nuestros, de los jóvenes. Un amplio programa de reanimación comunitaria en esta zona suroriental también protagonizan vecinos de barrios aledaños a las coloradas, que incluye además a miembros de organizaciones de masas y grupos de trabajo comunitario, como saludo a esta fecha memorable de la historia patria. Los jóvenes serán los principales protagonistas de las actividades que rendirán tributo a la gesta del Granma, que marcó el comienzo de un nuevo periodo en el camino de lucha por la libertad definitiva. El programa iniciará desde el primero de diciembre. Una actividad comunitaria, un contodo para el barrio, donde la Unión de Jóvenes Comunistas en conjunto con los movimientos juveniles, las organizaciones estudiantiles van a estar intercambiando, realizando diversas actividades con la comunidad. Ya a partir de la noche, es decir, a las 10 de la noche, vamos a estar realizando una vigilia político-cultural, donde se va a estar homenajeando a nuestro líder histórico, a nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Como en años anteriores, 82 jóvenes destacados de todo el país, reeditarán de forma simbólica el desembarco de los expedicionarios del Granma. Representando a los diferentes sectores de la economía, de los servicios, del deporte, vamos a tener también jóvenes de campesinos, productores, y nuestro municipio, el municipio de Niquero, también va a estar representado por dos jóvenes en esta ocasión. Motivaciones que inspiran a perpetuar el legado histórico del 2 de diciembre desde el Monumento de las Coloradas, que forma parte del Parque Nacional Desembarco del Granma, Patrimonio de la Humanidad. Este sitio patrimonial acogerá el 2 de diciembre el acto de evocación de la epopeya de los expedicionarios del yate Granma, que hace 65 años, liderados por Fidel Castro, cambiaron el rumbo del proceso revolucionario cubano. Un homenaje que simboliza la continuidad de su obra y principios genuinos de patriotismo desde la portada de la libertad. En Granma, Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.